...tener un derrier... ...es un atractivo femenino que roba miradas. En el siguiente informe, Juliana... ...es un atractivo femenino que roba miradas. En el siguiente informe, Juliana Rengifo nos revela sus secretos para tener un derrier perfecto. La guapa Juliana Rengifo siempre nos ha cautivado con su armoniosa voz, pero también con su envidiable figura. Luego de tener a su segunda hija, ella subió casi 10 kilos, los cuales redujo con extenuantes ejercicios. Sin embargo, aún le quedaba grasa localizada. Para eliminarla, recurrió a un efectivo procedimiento. Hemos recurrido a la hidrolipo, porque es una técnica muy segura, sobre todo muy segura... ...y muy fácil de poder ayudar a corregir esas grasas localizadas. En su primera intervención quirúrgica, redujo la cintura alta. Pues ahora yo me pongo los espaldadores a la cadera, me queda muy bien. Estaba 28, hacía 34. Y mira, imagínate con esta cadera, lo que es quitarse la cadera alta. De verdad que me ha ido muy bien. Para seguir refinando su figura, esta vez decidió eliminar la grasa localizada de la espalda baja... ...para darle una apariencia renovada a su derrier. Vamos a hacerle un poquito a esta zona del derrier. Podríamos también hacerle un poquito al borde de los glúteos, para que le dé un poquito de forma... ...y poder también ver que su mismo volumen de glúteos se mantenga. Simplemente vamos a eliminar lo que esté de más alrededor. El procedimiento se realiza con anestesia local y se aplica una sustancia especial... ...que incluye extracto de alcachofa, la cual irá diluyendo las grasas... ...para extraerlas sin producir hematomas. Finalmente, Juliana quedó muy contenta con los resultados obtenidos. Siempre acompañada por supuesto de mi manera porque soy muy miedosa... ...a las agujas, a todo lo que tenga que ver con operaciones... ...pero la doctora me dio mucha seguridad, entonces estuve tranquila en el quirófano... ...despierta, consciente, salí bien, la recuperación fue rápido, es lo importante. Tras una breve recuperación, Juliana Rengifo ya está lista para presentar su nuevo disco... ...y retornar a los escenarios con una espectacular y renovada figura. ¡Gracias!